Buenos días Panamá Estamos aquí en una entrevista Dímelo papi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? R.D. nos vemos esta tarde ¡Ejo! ¿Qué pasó? ¡Diva Richard! ¡Diva Richard! ¡Ya! 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 ¿Estás ahí? ¿Lo vemos? Todos se van por el hotel menos yo ¡Suélteme! ¡No te creo! ¡Que nada! ¿Saben por qué? ¿Saben por qué están contentos todos ellos? Porque según La República del momento Dice Dice que porque está en Ecuador en los últimos meses El último mes Dice que pone una vacuna para entrar al país Es la nalga Me siento muy a eso con toda mi maldita Hacen mi suerte así ¿Qué hago? ¿Qué? 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 Hacen por entrar a la República Dominicana? ¡Halo! Si me quieren apoyar y acompañar Vean el matchup de ciencia ¡Pero ahí va a estar todo documentado! ¡Qué bueno compañeros que tengo eh! ¡Qué buenos compañeros que tengo eh! ¡Qué buenos compañeros que tengo eh! ¡Qué buenos compañeros que tengo eh! ¡Estamos de camino! ¡No pongan televisión! ¡Que todo esté listo cuando ellos lleguen! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo el mundo que ha funcionado! ¡Eso es todo el mundo que ha funcionado! ¡Ay mi Dios mío! Ayúdenme Hashtag salveacristo Estoy llamando al centro de salud ¡Ay Dios mío! Y obviamente Hashtag primera cita ¡Ay no me toquí a ti! Y yo ya lo hago. Cisiones. Para que me ayude a que no me pongan la inyección. Déjame la primera cita. Acabo de llegar a un veterinario. No me gusta la idea. No me parece esto. Ya llegamos. Miren. Mi destino. Cisiones. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Pero eso no está, ni eso no estoy yo cañando Ya la siento Ya estoy cojo ya Ay, me duele tan larga Entramos al cuarto del suplicio Esto es currido No me gusta esto Te entiendo amiguito Te entiendo No llores No llores No llores No, 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 no. ¿Te duele papito? ¿Te duele? Y hasta ahora me hubiera llegado a decir esto. Este 253 de agua puede perder. Es el palma, mi labio y fiebre. A ver si no me hagan el weekend.